Muchísimas gracias Brenda, excelente jueves, ya se está sintiendo el fin de semana y no cabe duda que va a ser un fin de semana un poquito frío, ¿verdad? Pero usted no se preocupe que yo le traigo aquí las tendencias que están dando la vuelta en el mundo y vamos a comenzar nada más y nada menos que con el siguiente video. Déjeme le cuento, mientras presumía con humor su departamento lleno de lujos y excelente gusto, un chico se volvió viral al revelar la verdad detrás de este video. Fue a través de TikTok que un joven mostró la realidad de la colonia en la que vive, aunque se pensó que era Polanco o hasta París, pues la realidad fue que es habitante de Ecatepec, Estado de México. Con un departamento inspirado en Europa y una decoración de jarrones, sillones, mesas y espejos de época, el joven aseguró pues que no, que no se trataba de un museo, ¿verdad? Algunos de los comentarios en las redes sociales fueron de burla, pero muchos más felicitaron al joven por su excelente gusto, pero no lo voy a platicar más y vamos a ver aquí un fragmento de este video. Amigos, quiero enseñarles mi casa. Ustedes dirán, uy, ¿dónde será eso? Polanco, París, estará en un museo, trabajaré en un museo. Pues amigos, quiero decirles que no es ni Polanco, ni París, esto es Ecatepec. Sí, para que vean que mi casa tercero me invista. Bueno amigos. Y en el siguiente video que le voy a mostrar, si usted tiene fobia a las ratas, yo creo que no va a poder ver este video. Déjeme, le voy a contar que un hombre encargado de entregar pollo crudo a un restaurante de comida rápida en Washington, Estados Unidos, se viralizó al revelar, híjole, un impactante video. En las imágenes se muestra la cocina del restaurante Popeyes infestada, así es, infestada de enormes ratas que corren por todos lados. Inclusive, hay bolsas de alimento en el piso y los roedores pasan por encima de ellas. Se informó que el restaurante ya fue clausurado debido a la grave problemática de salud que representa para todas las personas allá en Washington. Pero vamos a ver aquí un fragmento de este video. Estarta. 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 Est confusion. Est spacecraftó de, est 보면ar banjeles. Estos nuevosan amostratos. Estus grandes comestras, así,útbol, los platos. Estravartes muncan en todo están. Pero ustedes están de aquí. ¡Eso es! Que rifó una camioneta entre miles de seguidores que compraron un boleto y adivine que su mamá fue la ganadora. Todo quedó grabado en un video que subió a su cuenta de Instagram donde explicó que lo ocurrido fue obra del destino y jamás se prestaría a mentirle a sus seguidores. Como era de esperarse, los miles de concursantes reclamaron y aseguraron que la rifa se trató de un fraude. Pero no le voy a platicar más y vamos a ver este video. No puede ser. Porque obviamente y claro está, quien no lo pueda ver, de verdad, se me sale de las manos, como te explico, que la Lotería Nacional no depende de mí. Si la Lotería Nacional dependiera de mí, yo supiera quién iba a ganar, pues yo hubiera comprado boleto para los 21 millones de pesos o para todos los premios que se entregaron. Es algo que yo no controlo, que yo no sé quién va a ganar. Y dígame usted, ¿le creemos o no le creemos a este influencer regia? Pues estos fueron los videos que son virales este jueves y espero que le hayan gustado. Y quiero aprovechar para invitarlo a que nos siga en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Karlo Mosigo, que tengo un excelente jueves y nos vemos hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!